Es fuerte y frío Con mi corazón hará Ese es mi macho, de verdad Ese es mi macho, de verdad Ese es mi macho, de verdad Son mis machos 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 Llega mi vida Brilla como superestar Con vibraciones Ardientes sensualidad Ese es mi macho, de verdad Ese es mi macho, de verdad Ese es mi macho, de verdad Son mis machos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!